Pues con la Virgen del Carmen a nuestras espaldas. Vamos a hablar precisamente de eso, de la Virgen del Carmen, porque este viernes se celebra el homenaje a la mujer o al hombre del mar, en este caso una mujer. Por primera vez en Chipiona va a ser una mujer distinguida como la mujer del mar por parte de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona y en este caso, bueno, pues recae el título y creo que merecido sobre Magdalena González. Ella lleva, indirectamente lleva 10 años en el mundo del mar, directamente lleva 5. Antes que nada vamos a felicitarla y a que nos cuente un poco su experiencia. Magdalena, enhorabuena. Muchas gracias a todos. Bueno, antes que nada, ¿cómo acogiste cuando te lo dijeron? Hombre, yo a lo primero decía que no, porque yo veo allí en el muelle gente que lo merece más que yo, pero al ser la primera mujer y eso, hombre, es un orgullo que he sentido y aparte le conozco que allí hay más mujeres que tienen su titulación y todo eso, pero por desgracia, porque a algunas le dan mareo y esas cosas pues no salen, pero sí se dedican a hacerle y eso allí en el mismo muelle. Tú, cuando conoces a tu marido, al cabo del tiempo él se dedica a la mar, hace 10 años ya que está así en el mar y tú, al cabo de los 5 años, decides también acompañarle, ¿no? Sí, sacarme mi título y acompañarle ahí para que no fuera solo. ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, mi día a día salimos, echamos la red, a lo mejor un domingo por la tarde, vamos el lunes por la mañana, chorramos y según lo que haya, pues echamos las cuentas, porque nosotros hay que mirar la semana, nosotros no podemos mirar, hoy hemos cogido tanto, mañana otro poquito, no, hay que mirar la semana. Chorramos quiere decir que… Sacar la red del agua. Sacar la red con lo que se haya recogido. ¿Eso lleva tú cuánto tiempo haciéndolo? Pues 5 años. 5 años, y aparte tú, cuando te encuentras las redes destrozadas y rotas, que será muchas veces desgraciadamente… Hay que arreglarla y eso, que también le he hecho la manita al marido. Y se te da bien, ¿no? Sí, hombre, también me he llevado un tiempecito con mi amiga Sonia, de costura, en costura y eso, en carnaval y eso, y… ¿Te has servido de…? Me ha servido también para… Aunque no tiene nada que ver. No tiene que ver una cosa con la otra, pero sirve, sirve. Sí, bueno, ¿y a qué horas levantáis para salir a la mar y cómo lo hacéis? Verá, ahora mismo estamos levantándonos a las 6 de la mañana por ahí, porque estamos con la red de tanza, pero cuando estamos con la red de langostinos tenemos que salir a las 2 de la mañana y ya tenemos que ir a lo mejor a 13 o 14 millas de aquí de Chipiona por el langostino. Ahora, gracias a Dios, lo tenemos aquí cerquita. No hay mucha cantidad, pero estamos ganando el analillo con ello. Eso de que hay langostinos de Chipiona es más verdad que verdad, tú lo sabes. Sí, sí, eso lo sé yo. Sí, la parte de Sanlúcar también, pero que el langostino también lo tenemos aquí, ¿verdad? Es más complicado de una pesca que otra, bueno, sobre todo por el horario también. Hombre… Tarde noche y la mar, fíjate. Hombre, tarde noche es distinto tú levantarte a las 3 de la mañana o 2 de la mañana, que tú llegas al muelle ya casi limpio, para decir, y se hace ligero, pero esa es la veo yo una jornada más complicada, pero lo que es la red de tanza que estamos por aquí y por al lado de los corrales y todo eso, pues es más llevadero. Andalena, con la pandemia que hubo se paró aún, se ha notado, bueno, en la crisis evidentemente, pero se ha notado que ahora cuando habéis vuelto había más pescado. No, sigue igual. Por desgracia seguimos igual y gracias a Dios ahora mismo, porque tenemos turismo, ahora mismo el pescado nos está valiendo un poquito más y vamos tirando. Hay quien dice que el pescado es muy caro, que te lo digan a ti, ¿no? Que me lo digan a mí o yo los invito a que se vengan un día conmigo. Porque habrá muchas veces que no cogeis nada, ¿no? Hay días que te viene de vacío, que no hay nada, nada que llevarte. Horas, gastos de combustible… Todo, todo. Y al final de mes tú tienes que pagar tu seguro de autónomo y todo. Las averías en los barcos también, ¿no? Hay un barco pequeño, ¿no? Sí. Todo eso influye. La marea, cuando está la mar de leva y os cogeis ahí en medio, ¿qué pasa? Y las tormentas y… Porque esto es todo el año, ¿no? Sí, sí, eso es todo el año. Cuando hay mar de leva hay que pensárselo. O cuando viene temporal también hay que pensárselo si sale, si no sale. Que a lo mejor nosotros lo que miramos es eso, la semana, porque a lo mejor esta semana puede salir dos días y la semana que viene sale tres días. Eso es según el tiempo, que nos deje trabajar también el tiempo. ¿Habéis tenido miedo en alguna ocasión? Pues la verdad que sí, a veces se pasa miedo. Sí. Que es un riesgo grande, ¿eh? Que corréis. Sí, la verdad que sí, porque es más, el lunes, con el témpora que entró, nos cogió al lado de Picacho, que es donde está el barco hundido, y entró de pronto un viento muy fuerte y eso, y nos cogió hasta con red llena de cedas, toda la red a bordo, y nos costó mucho trabajo, mucho trabajo llegar a Chipiones. ¿Qué tipo de pescado es el que más se suele coger por aquí? O Corbinata, Zargo, Las Doradas, Las Hurtas, ¿verdad? Pescado bueno que… Estamos hablando del lado negativo, cuando no se coge nada, pero cuando se coge una buena pesca, que habrá sido alguna que otra vez también, ¿no? Hombre, claro, claro. ¿Hay alguien que se relacione con el mundo del mar, de la pesca? Pues sí, por suerte sí. Tengo a mi hermano, que es mayor, el único varón del hermano que tengo, y lleva toda la vida, toda la vida ahí. Él ha estado con los mar pegados, ahora ha estado con los arbalucis, y él ha estado toda la vida ahí. Aquí nunca se cuelgan las redes. En otro sitio los futbolistas dicen las botas, y los corredores, que tú fuiste también. Pero aquí las redes no se cuelgan nunca, ¿no? Nunca, nunca. Ahí nunca. Aquí hay que hacer el sacrificio para tirar con la casa para adelante, ¿no? Con el esfuerzo, además, ayudándole. Pues tu marido necesita una ayuda, ¿no? Hombre, claro. Una persona sola en la mar, ¿no? Él cuando iba solo, porque él antes iba solo, yo cogía, hacía mi casa y eso, y me iba a echarle una manita. Es complicado una persona sola en el mar, ¿no? Hombre, sí. Sí, eso es muy complicado. Que eso, una vez que llega y se recogen las redes, pues hace falta cuanto más ayudando. Hombre, claro. Yo voy ahí, con él a lo mejor va metiendo la red, yo a lo mejor voy quitando el pescado, voy arreglándola un poquito, poniéndola para el cajón bien, todo eso que quiero, ¿no? Es un adelanto. Después los peces pequeños que volverán a lanzarlo al agua, ¿no? Sí, sí. Y más si están vivos, que es que da lástima. Bueno, pues a ver cómo se presenta esa jornada del viernes, porque yo supongo que tú estarás un poquitito nerviosa, no estás acostumbrada a esto. No, no, no estoy acostumbrada a esto, pero en fin. Pero estás muy orgullosa, ¿no? De recibir este. Sí, sí. Y más que nada por mi compañera. ¿Tú se lo vas a dedicar a todas ellas? A todas ellas, a todas. Muy bien, pues Magdalena, nosotros encantados de que hayas sido reconocida como la mujer del mar, la primera mujer del mar, que en la Virgen del Carmen, este año sin procesión, tú que eres devota de la Virgen. Sí, ya he estado yo aquí el sábado, vi que estaba la capillita abierta y digo, pues bien, a verla. Oye, ¿tuviste la oportunidad alguna vez de embarcarte con la Virgen en una de sus pasos marítimos? Bueno, cuando chica, sí. Y estos últimos años he estado acompañándola con mis compañeros y eso, en mi lanchita y eso, y hemos ido acompañándola, pero ya llevamos dos años que no la tenemos, la vamos a echar mucho de menos, pero… Bueno, mira, la tenemos aquí cerquita y le vamos a pedir salud, prosperidad para toda la gente del mar, esto para todos, evidentemente, y que ella nos dé salud para seguir cada uno en su tarea laboral y cuidándonos mucho de esa gente que se la juega tanto en el mar, a pesar de las dificultades de la climatología muchas veces, pero que no tienen más remedios que salir a la mar para ganarse la vida. Enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Gracias.